Esta noche Toda la noche Esta noche Toda la noche Esta noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero yo Que tengo ganas de gritar Que nada podrá llamar a este amor Este amor Yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas Saltando hasta las estrellas Acurucándote al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Toda la noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Toda la noche Toda la noche Esta noche solo quiero tocar tu canción Que no sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Porque nada podrá ya parar Este amor, este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas saltando hasta las estrellas Acurucando me al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Esta noche Toda la noche Esta noche Toda la noche Toda la noche Esta noche